Bueno, y no solo lo que hay dentro de una maleta, hasta los propios asientos de los aviones, como este en el que estoy yo, de una 320, se pueden comprar aquí. O postales, que la gente lleva sus maletas, y claro, cuando las pierden, pues postales, souvenirs, sombreros, vestidos en esta tienda y de todo. Virginia es la encargada de explicarnos este proyecto, todas estas cosas que encontramos. Por ejemplo, hemos traído una de estas maletas aquí, todo lo que tenemos, desde un gorro de esquí, unos zapatos aquí para ir divina de la muerte, de pasarela, verde que te quiero verde, gorras de todos los países. Virginia, ¿este proyecto en qué consiste? Pues mira, Gisela, esto es un proyecto de economía circular que nace de una organización de Embera, que nació hace más de 44 años de Iberia, pero que hoy acompaña a cualquier persona con discapacidad en su viaje de la vida. Y de la misma forma que acompañamos a las personas con discapacidad en el viaje de la vida, también las acompañamos desde Embera Punto de Inclusión ofreciendo objetos y maletas que un día se extraviaron y que hoy han sido enajenados y los recibimos en donación para este proyecto, que sobre todo con él lo que buscamos es crear empleo para personas con discapacidad. Como personas como Andrés, que está aquí, ¿eh? Andrés, que tú recibes maletas y maletas y aquí tenemos unos chollos, ¿verdad? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, estos trajes y vicencos. ¿Trajes y vicencos? ¿A qué precio? Trajes y vicencos, que lo vendemos en 45 y valen más de 150 euros. O sea, 50 por 100, ¿eh? 70, 70 por ciento. También tenemos estas camisas, estas camisas de hombre que están en 150 y aquí se vendrán en 25 euros. Bueno, es que aquí, Andrés, tenéis ropa de todo el mundo, incluso, fijaros, un traje de novia africana. Fijaros, ¿eh? Por 45 euros. O sea, es una locura. Oye, Gisela. A ver, en esta mesa, Andrés, cuéntame. Sí, dime. Oye, una duda, a ver, que me viene a mí. Si alguien va ahí y reconoce algún objeto que fue suyo, ¿se puede reclamar o ya va tarde? Eso ya no, ¿no? Lo tienes que comprar. Pregúntalo. Y puedes justificar que es tuyo, claro. Pues esto no lo sé. Espera. Digo yo. Me pregunta, Tania, si alguien pasa por aquí, reconoce y dice, mira, ese vestido amarillo. Era mío, era mío. ¿Lo podría reclamar? Me están preguntando. Parece que ya no, ¿no? Lo que están todo bien es, como te contaba, que han sido enajenados, que los pasajeros ya han sido indemnizados. Ah, o sea, que nada. Y que nosotros recibimos en concepto de donación, por lo tanto, nos pertenecen. Ya van tarde, ya van tarde. Nosotros hacemos una devolución. Por ejemplo, te cuento cómo nosotros apareció una maleta negra en nuestro centro de reciclaje solidario que tenemos en el centro especial de empleo de Colmenar. Lo abrimos y era una bota de color bronce que ponía Adidas. Empezamos a indagar, somos periodistas, empezamos a ver de qué se podía tratar eso. Y resulta que era la bota que la FIFA le había dado a Ricardinho como mejor jugador del mundo. A pesar de que esa bota ya era nuestra, nosotros iniciamos todos los trámites y fuimos con todo nuestro equipo deportivo a devolver la ropa, aquella bota maravillosa. Sí, que era muy reconocido. Claro, pero cualquiera podría venir y decir eso, es mío. Gracias. Gracias.